Brilla el sol de nuestras juventudes, la noche muere en el ayer, es el fuego de las multitudes, que nos llama el ser. Rey, 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 donde se entienden las banderas, que dan a Chile por venir. Y el Parque Conciño se convirtió en una marejada humana, palpitante, que batía palmas y banderas chilenas, enronqueciendo para celebrar la histórica fiesta de la patria joven. Rey, pueblo de Chile, como en las antiguas fiestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria en este gran abrazo del norte y el sur. Vamos a construir el desarrollo económico de Chile. Hoy vamos a ser, muchachos del norte, una audaz política minera para que refinemos, fundamos, industrialicemos el cobre y el hierro chileno y para que el interés de Chile, representado por el Estado chileno, sea el que diga siempre la palabra, directora, respecto al comercio, respecto al destino y a las condiciones en que se van a trabajar los productos chilenos en nuestro país. Haremos una reforma agraria para que el campesino llegue a la propiedad de la tierra, 100.000 nuevos propietarios en los próximos seis años. Vamos a hacer una reforma agraria, no para condenar al pueblo a la miseria, sino para producir más y mejor. Vamos a hacer una reforma agraria para crear miles de nuevos propietarios y no para convertir a este país en un solo fundo, con un solo patrón, que es la manera de establecer las dictaduras totalitarias que han traído hambre a sus pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!